... Jerico está situado en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, al suroeste del departamento de Antioquia, a una altura de 1950 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 19 grados centígrados. Posee una topografía quebrada muy montañosa y en él se encuentran alturas que alcanzan más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esto le permite a Jerico contar con tierras de climas diferentes. Tiene una superficie total de 193 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 14.500 habitantes. El área rural está conformada por 31 veredas y el corregimiento de Palo Cabildo. Esta tierra en particular, fundada en el año de 1850, es cuna de hombres preclaros, quijotescos y emprendedores, ilustres virtuosos de la ciencia y el saber, destacados industriales, dirigentes deportivos, reconocidos profesionales, semillero de levitas, solar nativo de tesoneros trabajadores, jóvenes talentosos y regias matronas que le han merecido por su derroche de cultura, el muy bien ponderado apelativo de Atenas del Suroeste. Orgulloso del legado de sus antepasados, respetuoso de sus emblemas e insignias, reverente en su fe y regio guardián de nuestra historia, es el Jerico que presentamos con el corazón abierto a nuestros más caros visitantes. Varios aspectos han dinamizado el turismo en Caricó en los últimos años. Gracias al espíritu emprendedor de sus gentes y al dinamismo administrativo, el teleférico, sistema de transporte por cable aéreo, le ha permitido a este municipio incrementar el número de visitantes. Es así como quienes hacen uso de este atractivo turístico pueden disfrutar plenamente de un paisaje agradable que les brinda el entorno jericoano y la reserva ecológica del Parque Las Nubes. El vuelo en cabinas panorámicas entre la estación El Morro y estación Las Nubes tarda unos 5 minutos aproximadamente. 750 metros de vuelo le permite a quienes utilizan el sistema apreciar una amplia panorámica del municipio y su entorno geográfico rodeado de verdes montañas y frescos paisajes. El sector educativo del municipio de Jerico está integrado por 27 establecimientos educativos. 24 son centros educativos rurales que cubren los niveles de preescolar y básica primaria en las veredas del municipio. 3 son instituciones educativas que cubren los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. De estas 3 instituciones educativas una está ubicada en la zona rural del municipio caracterizada por su formación y énfasis ambiental localizada en el corregimiento de Palo Cabildo garantiza el derecho a la educación de un porcentaje considerable de una población rural en edad escolar del municipio. Las dos instituciones más con las que cuenta el municipio están ubicadas en la cabecera municipal. Ellas son la Normal Superior de Jerico, la cual tiene un énfasis pedagógico y es reconocida a nivel nacional por su proceso de acreditación de calidad. Y la Institución Educativa San José, la cual se caracteriza por su formación técnica agropecuaria, acorde con la vocación de nuestro pueblo. Brindamos educación a 2.895 estudiantes con una planta de 116 docentes y 7 directivos docentes. Cuando se llega a Jerico, uno de los aspectos que más llama la atención a sus visitantes es la exquisita arquitectura que se entremezcla entre los estilos tradicional y republicano. Si algo en él no le cabía, no era importante tenerlo. Con orgullo bien cruzado, no cuida de las miradas. Ojo, carriel y mujeres, ojo, carriel y mujeres se pierden con las presadas. Desde pequeño, curioso, explorarlo era mi anhelo, descubrirle los secretos que guardaba con gran celo. Hoy después de...